Convibio Musical Este domingo 15 de mayo a las 9 de la mañana, hora Centro de México Conducido por nuestros hermanos José Luis Arabia y Franklin Alvarado Invitados especiales Hermano Johan Castillo Desde Chile, hermana Tamara Geldres Desde Guatemala, hermano Benjamín Escobar Desde Puerto Vallarta, hermano Sam Rentería Desde Puebla, localidad 80 Poniente Hermano Eliseo Morales Hermana Viridiana Marín Localidad Guadalupe Hidalgo Hermano Leonardo Flores Localidad La Joya Grupo Amichadar No te lo puedes perder Te esperamos A través de Radio y Difusión La radio que llegó para unirnos Mi Abre Mi Abre Mi Abre Gracias por ver el video